¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Este, este es un video improvisado, pero creo que necesario. Les voy a contar el motivo por el cual estamos haciendo este video. El día lunes publicamos nuestro video de todos los lunes de Postgres. Y en este video avisamos de que el video de la próxima semana va a ser ver un poco de configuraciones en el Postgres.conf, que es el archivo de configuración de la base de datos, ¿no? Yo siempre recibo correos o mensajes de personas que utilizan Postgres en Windows y me hacen preguntas. Extrañamente la mayoría de las preguntas son sobre Windows. Y yo les digo, mira, de Windows no me preguntes nada, porque sinceramente, aunque sé usarlo, la verdad es que lo sé usar, no trabajo todos los días con Windows. De hecho, no trabajo con Windows, entonces yo no los puedo ayudar efectivamente. Y este, y siempre sugiero que utilicen Linux. Y siempre quedan las cosas ahí, o sea, digamos, les digo, usa Linux, usa Ubuntu Server, que es lo que yo siempre uso en los videos, o usa CentOS, o sea, cualquier distribución que tú quieras con la que tú te sientas cómodo, porque finalmente cuando vayas a producción, probablemente te encuentres con un Linux si es que vas a trabajar con Postgres. El día de ayer, un chico me escribió siempre en lo mismo, y me dijo, oye, ¿cómo puedo hacer esto en Windows? Y yo le digo, mira, Windows no hace nada, pásate a Linux, usa Linux, y Linux es lo que se usa en infraestructuras serias. Y me dijo, sí te creo, Ernesto. De hecho, estoy en eso, pero hay un problema. Este, no nos enseñan Linux. En donde yo estoy estudiando, no nos enseñan Linux. Y yo le digo, bueno, a estas alturas tienes tanto material en la red para aprender Linux, que, pues, es un poquito de esfuerzo. Y me dijo, sí, pero, este, me dijo algo que me gustó, digamos, me llenó el ego, me dijo, es que a mí me gusta cómo explicas tú, y no veo ninguna explicación tuya de lo más básico, o sea, cómo monto un Linux y cómo instalo Postgres dentro de ese Linux, aunque ya lo has comentado indirectamente y todo lo demás. Bueno, estuvimos conversando más de media hora sobre ese tema, y les dije, ok, voy a hacer el video de cómo instalar Ubuntu y cómo instalar Postgres en ese Ubuntu. Y la idea de este video es que conforme vayamos haciendo la instalación de Ubuntu, este, explicar algunas cositas a tomar en cuenta cuando instalamos un servidor de producción. Así que, esa es la introducción de este video, este es el motivo por el cual estamos haciendo este video, de hecho, se nota que hoy día no estaba muy preparado, no estoy muy elegante, aunque estoy con mi polo de los Minions, uno de mis polos favoritos. Este, bueno, vamos a empezar. Compartimos la pantalla y lo primero es evidentemente descargar el Ubuntu. De hecho, siempre me van a ver que yo veo dos pantallas porque literalmente tengo dos pantallas acá en mi máquina, una grandota y la laptop, que es la que estoy viendo ahorita para hacer este video. Bueno, descarguense la ISO que ustedes quieran. Yo voy a hacer la instalación con Ubuntu Server. Quizás hagamos después unas consentos. Y yo creo que si hacemos esas dos, tenemos cubierto el 90% de la infraestructura de Linux montada en el mundo. Ya sea que usen Debian o ya sea que usen Red Hat. Y bueno, estamos acá ya en el portal de Ubuntu y evidentemente nos vamos a descargar nuestra imagen, la imagen con la que vamos a trabajar. Vámonos acá a Downloads. Ok. Y vamos a la sección de Ubuntu Server. ¿Por qué no lo hago con Ubuntu Desktop? Porque evidentemente en un entorno de producción ustedes no van a usar Ubuntu Desktop, van a usar Ubuntu Server. Ok. Sin embargo, sin embargo, sí les puedo decir que si ustedes quisieran, podrían utilizar Ubuntu Desktop en producción. Linux es Linux. Ubuntu Server tiene evidentemente algunas mejoras en el tema de seguridad y estabilidad que Ubuntu Desktop sacrifica, por decirlo así, porque justamente es un entorno más gráfico, orientado a trabajar con personas que utilizan mucho navegadores web o que programan o no sé, hacen edición multimedia y cosas por el estilo, ¿no? Pero si ustedes quitaran todo ese software, finalmente se quedarían con algo muy parecido a Ubuntu Server. Siempre tomen en cuenta algo que les ha dolido a muchos amigos que representan marcas de distribuciones de Linux, lo digo abiertamente siempre en todos los eventos, es que Linux no vale nada si no tiene encima todo el software que la comunidad hace. ¿Ok? Esos miles de miles, cientos de miles de paquetes que la comunidad ha desarrollado a lo largo de muchos años. Postgres es uno de esos paquetes y el Postgres que ustedes podrían instalar en Ubuntu Desktop es posiblemente al 99%, no puedo decir al 100% porque tendría que hacer una revisión más profunda, pero al 99% es el mismo de Ubuntu Server. Así que ustedes podrían utilizar este o este en producción, yo sugiero usa lo que está diseñado para producción y nos vamos hacia eso. Entonces vamos a entrar acá a Ubuntu Server y voy a ponerme en el caso de que ustedes son personas nuevas, nunca han instalado este Linux en su vida y de repente llegan a esta pantalla. Lo primero que te va a decir Ubuntu es, bueno, entre las muchas cosas tiene imágenes ya de máquinas virtuales creadas como para que las descargues y las pruebes. Nosotros no, lo que vamos a hacer ahora es vamos a descargar el ISO, o sea, lo que quemaríamos en un CD y a partir de esa ISO vamos a hacer una instalación de una máquina virtual en VirtualBox, que es lo que también siempre utilizo en las charlas para que ustedes vean cómo es todo el proceso. Entonces, acá vámonos a Manual Server Installation y vamos a encontrar que lo primero que nos dice es que hay dos versiones disponibles. La 2004 LTS y la 2110. La mayoría de nosotros se va a sentir tentado a bajar la última versión que es la 2110, pero ustedes verán que aparece debajo de la 2004 y esto tiene una explicación. Las versiones que terminan con LTS son los que nosotros conocemos como las del largo soporte, ¿no? Long Term Support creo que se llama en inglés, ¿ok? O Long Time Support, algo así. Estas distribuciones o estas versiones de la distribución con la que ustedes están trabajando son aseguradas por el productor de la distribución en tener soporte durante cinco años, ¿ok? Mientras que estas versiones que no llevan el LTS son versiones que van a modificarse de manera constante, entonces siempre van a tener los últimos paquetes, lo último disponible para esa distribución con la que ustedes están trabajando. ¿Cuál debería usar en un entorno de producción? Evidentemente deberíamos irnos por la LTS siempre que nosotros tengamos claro en qué momento se lanzó la LTS porque dan cinco años de soporte sobre la fecha de lanzamiento de esta versión. Esta versión en particular va a tener soporte de seguridad principalmente asegurados hasta el año dos mil veinticinco ¿ok? Y mantenidos hasta el año dos mil treinta pero ya estamos en dos mil veintidós quiere decir que ya perdimos dos años de soporte de esa LTS ¿no? Pero todavía nos quedan tres entonces todavía podemos estar tranquilos de que esa versión va a seguir en el mercado por decirlo así y que podemos seguirla trabajando ¿qué pasa si es que nosotros tratamos de descargar esto en diciembre del dos mil veinticuatro? ¿ok? Este oye en abril se acaba el LTS ¿deberíamos descargar ese o bajarnos esta la no sé en ese momento probablemente estén en la versión veintitrés o veinticuatro Ubuntu Server yo debería recomendar de que sí sigan bajando la LTS porque cuando salga la actualización van a poder migrar de manera natural o sea digamos un proceso de migración que básicamente es escribir un comando en la consola ¿ok? Mientras que si bajan esta última probablemente el proceso de migración no sea tan este transparente tengan que asegurarse de sacar backups y cosas así por si acaso algo falla lo cual no es normal normalmente todo funciona bien pero yo preferiría que ustedes lo hagan con una LTS ¿ok? Bueno para descargarlo simplemente download y esto les va a llevar evidentemente al menú de descarga de hecho en un ratito debe aparecer acá el mensaje y se va a descargar en estos momentos la ISO pesa 1.2 gigas digo en estos momentos porque conforme pasa el tiempo y se actualizan los paquetes esto va creciendo un poquito más ¿ok? de hecho no lo van a poder quemar en un CD lo van a tener que quemar en un DVD si es que quieren tenerlo en un soporte optomagnético o lo puede bueno hay diferentes software como el USB o GTK Creator algo así que les permite pasar esta ISO a una USB y ya luego hacer el proceso de instalación desde la USB ¿no? entonces hay diferentes opciones para trabajar a lo mejor algún día lo veremos con una microcharta bueno vamos a descargar esto esto ya lo tengo yo descargado evidentemente para que todo sea más rápido y vamos a empezar a crear nuestra máquina virtual como les dije esto lo vamos a hacer con un VirtualBox que es lo más sencillo del mundo está en los paquetes de de Linux si es que lo quieren instalar en Linux o en los paquetes de existen paquetes de Windows lo que ustedes quieran lo instalan y luego lo que hacen es crear una máquina virtual entonces vamos a crear una máquina virtual que voy a llamarle charla charla 2 porque creo que ya tenía previamente una charla ok la máquina virtual se va a crear en esta ruta y acá le vamos a decir que es del tipo Linux y le vamos a poner que es del tipo Ubuntu debe estar por acá de 64 bits ustedes verán que nos ha descargado directamente una ISO voy a comprobar el tema de la ISO sí acá está la ISO la tengo en este directorio para para fines como se llama para fines de la demo este ISO verán que es una AMD 64 porque las ISO de de soporte de 64 bits tienen todas el prefijo digamos AMD 64 algunas creo que llevan X64 ¿por qué no hemos bajado una de 32? de hecho ni siquiera nos ha dado la opción pero seguramente en el portal debe haber cómo bajarla porque realmente en estos momentos ya para entornos de producción bajar algo de 32 bits es muy complicado la última vez que nosotros tuvimos que bajar una ISO de 32 bits fue porque estuvimos trabajando con máquinas muy muy antiguas que estaban embebidas dentro de una solución de hardware muy grande entonces ahí sí tuvimos que bajar versiones de 32 bits por el procesador que tenía pero para producción en un entorno de servidores normales una de 64 bits debería ser la opción que ustedes siempre descarguen evidentemente esto no lo vamos a hacer en un hardware físico porque el hardware físico no tiene no configuras una máquina virtual ¿Cuánto de memoria le vamos a dar? Vamos a ponernos a pensar en el entorno de producción ¿Cuánta memoria necesita tener mi servidor para poder atender mis necesidades? Hay que tomar en cuenta varias cosas la cantidad de conexiones que tenemos que soportar la cantidad de conexiones concurrentes que van a ejecutar trabajo en la base de datos y la masa de información que van a mover nuestros queries voy a ponerlo digamos de esta forma si ustedes van a mover o tienen una base de datos gigantesca pero que es accedida por una sola persona que escribe muy bien sus queries y que siempre mueve muy poquitos datos por más que la base de datos sea inmensa con poca memoria ustedes van a poder ofrecerle un tiempo de respuesta aceptable si ustedes tienen una base de datos muy pequeñita pero que es accedida en concurrente por muchas personas que siempre están jalando toda la data esa base de datos pequeñita van a necesitar mucha memoria para poder atender de manera este eficiente esas peticiones ok como acá estamos en un entorno de prueba no vamos a complicarnos mucho la vida en eso pero en principio deberíamos tomarlo en cuenta ok al momento de seleccionar la cantidad de RAM necesaria ya esto es un cálculo un poquito más complicado que escapa de una charla para recién iniciados en Linux incluso ok así que lo que vamos a hacer es instalar esta máquina virtual con solamente dos gigas de RAM ustedes dirán no hay dos gigas de RAM casi nada en estos momentos está seguro si las distribuciones server no requieren levantar entorno gráfico lo cual quiere decir que no lo tengan de hecho Centos la tiene para sus servidores de como se llama para sus versiones server de la distribución que ellos reparten ok es necesario entre comillas no es necesario es una comodidad es una comodidad pero todo lo que puedas hacer con la interfase gráfica en Linux lo puedes hacer siempre en consola eso es una regla digamos entonces vamos a avanzar y ahora vamos a escoger la cantidad de disco duro de unidad de almacenamiento que vamos a asignar a esta máquina virtual acá me sugiere 10 gigas vamos a hablar de producción cuánto espacio necesito para mis datos bueno depende la cantidad de data que vas a guardar en esa base de datos o que vas a levantar en esa base de datos pues no eso solamente lo sabes tú pero en principio yo siempre he sido de la idea de que es mejor tener varios discos trabajando en paralelo que solamente uno muy grande es decir vamos a suponer que yo tengo que levantar un tera de data ok levantar esa tera de data podría hacerlo poco menos de un tera para que esto sea un poco más este eficiente medio tera de data ok tengo que levantar medio tera de data y a lo mejor me quiero cubrir un poquito y quiero levantarlo en un disco o en una unidad de almacenamiento de dos teras perfecto me va a alcanzar no hay ningún problema pero yo podría aplicar un truquito acá si yo uso dos unidades de almacenamiento podría tener en una la data y en otra los índices ¿por qué tendría eso dividido? porque así puedo tener mejor tiempo de rendimiento mejor tiempo de acceso a los datos ok tanto en almacenamiento sean en los inserts en los updates en los deletes como en los selects ok así que eso podría ser un escenario más eficiente y si me quiero cubrir pues compro dos unidades de un tera en vez de comprar una de dos teras compraría dos de dos dos de un tera y eso es lo que pondría en el servidor de hecho a mí me ha servido muchísimo hemos tenido servidores que han estado distribuidos en tres unidades de almacenamiento y nos ha ido muy bien ya ha crecido ya ha crecido ya ha crecido hasta literalmente llegó al tope de almacenamiento de las unidades ¿no? eso nuevamente es un escenario que tienes que explorar no es una regla escrita en piedra lo que acabo de decir ¿no? de hecho ahora con todos los sistemas de caché que existen con la nube y cosas así este tipo de cosas cada vez es menos frecuente pero si ustedes están montando un server físico tienen que tomarse un tiempo antes de pedir el hardware este pensar qué es lo que debe tener ese hardware y no irse a lo bruto y pedir un montón de recursos que finalmente no van a ser explotados ¿no? bueno vamos a crear la máquina virtual o la unidad de almacenamiento para la máquina virtual va a ser un BDI no vamos a cambiar eso y va a ser de almacenamiento dinámico y acá solamente por ponerle algo le voy a poner 40 gigas como es dinámico va a comenzar a consumir de acuerdo a la necesidad o sea empezará con poquito y llegará a crecer hasta 40 gigas ¿no? creamos y ya está creado ¿ok? si lo lanzamos ahorita va a pasar esto perdón se ha presentado la pantalla en otro lado dice que no tiene nada que bootear ¿por qué? porque lo único que hemos dicho es que estamos preparando una máquina con 40 gigas de almacenamiento con 2 gigas de RAM este y que va a ser un Linux Ubuntu pero no le hemos dicho dónde está el Ubuntu así que no sabe dónde encontrarla y no puede bootear la unidad entonces vamos a apagar la máquina y vámonos a ir a los settings y vámonos a irnos a la opción de storage verán que hubo un corte porque descargué mal la ISO y estaba corrupta así que este estamos retomando la grabación bueno nos vamos acá a la opción de storage en la máquina virtual acá hay una imagen de un disco óptico y vamos a seleccionar seleccionar nuestro imagen que hemos descargado que yo la tengo en este caso acá en TMT acá está nos abrimos y esto ya está cargado entonces ya la máquina sabe dónde está la dónde está la imagen desde la cual tiene que bootear una cosa que no hemos hecho pero que podríamos hacer en la máquina virtual y esto es más que nada para el tema de la máquina virtual es añadir más procesadores y acá podríamos decirle que por ejemplo utilice dos procesadores esta máquina tiene cuatro CPUs en realidad cada una de dos streets ok de dos hilos si pongo hacer ocho CPUs así que de esas ocho voy a coger dos para esta máquina listo ya está creada la máquina y ahora sí vamos a bootear vamos a esperar que esto que esto sea más rápido de lo que está de lo que parece ahora bueno ha hecho su su revisión dice que no encuentra errores justamente eso es lo que me salió hace un rato que había errores ok y ahí lo que está haciendo es leer la unidad de almacenamiento toma eso sigue avanzando está generando una serie de llaves y ya está estamos en la pantalla de instalación de Ubuntu vamos a escoger lenguaje en español para hacer este esta instalación de hecho eso es algo que muchos me han escrito me han dicho gracias porque hacen los videos en español porque no no leo bien inglés no comprendo bien el inglés y bueno la idea es que la comunidad hispanohablante use su idioma para el material ok ok ahora me dice la distribución de mi teclado y como ustedes entenderán mi teclado y acá todo lo estoy haciendo con con el teclado con taps está en español así que vamos a buscar Spanish Spanish Latin America total yo estoy acá en Perú por sombre ok y hecho listo lo primero que va a hacer la máquina virtual es tratar de buscar una IP de hecho este en el entorno de producción si ustedes instalan esto en una en un hardware físico también lo primero que va a hacer es encontrar si esta máquina está en una red que tiene un servicio de HCP para poder asignarle un IP la recomendación es que los servidores siempre tengan una IP fija esa es parte ya de la configuración de Linux ustedes podrían darle acá una la configuración de IP4 y decirle que van a hacerlo manualmente y dar y bueno ya tienen que ponerse de acuerdo con el administrador de la red para que le dé todos los datos de cuál va a ser la IP el gateway los DNS y todo eso ¿no? como acá estamos en una demo vamos a decirle que esto va a correr en un DHCP ok y evidentemente esto va a estar detrás de mi IP real que es un IP del rango 192 acá me está creando una 10 ¿no? la máquina virtual podemos ponerla en modo gateway sí gateway creo que es este en donde podemos asignarle una IP de la red en la cual estamos o en modo NAT que es lo que tenemos ahorita en donde le crea un IP privado bueno ya está hecho nos pide una dirección de proxy no tenemos proxy en este caso y acá lo que nos dice es oye ¿de dónde vas a descargar los paquetes de actualización? ok y como verán tiene una dirección de Perú yo lo voy a dejar con la dirección de Perú pero mi recomendación es que no lo haga es que la pasen a la dirección eh internacional la principal del proyecto para poder hacer las actualizaciones ¿por qué? porque ese suele estar más tiempo disponible o sea están en línea durante mayor cantidad de tiempo ok a mí me ha pasado a veces casos en los cuales me he querido conectar al servidor de Perú y el servidor de Perú no está disponible este o simplemente ya dejó de sostener una determinada versión que en el servidor internacional sí está ok entonces o en el servidor de Estados Unidos yo recomiendo mejor utilizar el oficial de Ubuntu y no el de Perú especialmente para entornos de producción ok pero acá lo vamos a dejar con el de Perú eh acá me está preguntando si es que usamos todo el disco o no usamos todo el disco eh acá yo le voy a decir que use todo el disco pero pero en realidad vamos a hacer unos comentarios no debería ser así eh cuando yo instalo una base de datos para producción eh lo primero más obvio es que tengo que dejar un área de intercambio de 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 datos ¿no? un famoso swap ¿por qué tenemos que tener swap en un servidor de base de datos especialmente si es que es de alta demanda? para asegurarnos que en el caso que la RAM nos quede pequeña o sea que el servidor esté saturado y la RAM ya no nos alcance exista un sitio en donde se baje cosas de la RAM para poder tratar de asignarle más RAM a nuestros procesos ¿ok? y luego cuando acaben estos procesos retornar esa data a la RAM física ¿no? este si no hacemos eso eventualmente podemos llevar a un servidor a colgarse porque ya no le alcanza el espacio si ya no tiene memoria RAM para poder seguir ejecutando más procesos y comienzan a salir ahí unos kernel panic unos mensajes de error y cosas por el estilo ¿no? ¿cuánto debe ser el espacio de RAM asignada a como perdón de swap asignada a un servidor de producción? eso también es un poquito difícil este digamos calcularlo no es una regla escrita en piedra pero hay una regla no escrita o no oficial que dice que debería ser el doble de tu RAM entonces si tú tienes por ejemplo como en este caso una máquina con dos gigas de RAM tu swap debería ser de cuatro gigas ¿ok? debería ser mayor vale la pena que sea mayor en estos momentos ya con los tamaños de RAM que se dan en el mercado por decirlo así asignarle el mismo tamaño de la RAM del servidor o el doble pareciera ser más que suficiente pero lo cierto es que también las unidades de almacenamiento o sea los discos duros o las unidades de estado sólido cada vez son más baratas y más grandes entonces si yo tengo un servidor que tiene por ejemplo 16 gigas de RAM le puedo poner 64 gigas de swap sin sacrificar mucho digamos espacio no me va a mover la aguja de disponibilidad porque a lo mejor tengo discos que son de 2 teras los 64 gigas no es mucho con 32 sería más que suficiente con 64 es un por si acaso es un área este que uno tiene que tener por si acaso es como un seguro esperas nunca tener que usarlo pero de hecho se usa ok este bueno decisiones no voy a entrar de todas maneras a ver algunas cosas acá porque quizás valga la pena que veamos algunas cositas no bueno si tienen varios discos acá les va a salir todos los discos que ustedes tienen en realidad yo tengo acá uno y luego está el tema de los LVM que básicamente son unidades que permiten un crecimiento un poco más transparente esto es para servidores un poquito más grandes en donde hacemos arreglos de discos sumas de discos y cosas por así por el estilo si ustedes tienen un servidor pequeñito no se complique mucho la vida desactiven esto si ustedes van a tener un servidor de alta demanda y todo lo demás actívenlo este de hecho verán que después se puede cifrar cosa que yo no haría porque he visto mucha gente sufriendo luego por caídas inmigraciones de discos y y luego este nadie sabía cuál era el password que se había asignado al LVM acuérdense que cada vez que hablaba yo hablo de cifrado siempre les digo que el cifrado es bonito y todo esto pero se paga con rendimiento cpu y cómo se llama y memoria así que si lo activan ya saben que van a tener que pagar con eso pero bueno ya son opciones que uno que uno pueda que uno debe evaluar entonces vamos a ver si acá le damos hecho hecho ok acá está mi dispositivo y verán que el tipo de datos pues el solito ha hecho la digamos la distribución ok verán que el sistema de archivos que se ha utilizado acá lastimosamente no no vemos este el puntero este está vean la columna que dice tipo arribita dice new ext4 ext4 digamos es el el tipo de archivos el file system más utilizado en linux ok pero existen muchos otros y a lo mejor algunos nos convenga por ejemplo existe zfse creo que ese es el que estoy usando de hecho en mi máquina y ese te da un rendimiento mucho más eficiente digamos más rápido especialmente si tienes archivos muy grandes pero el problema con eso es que también es un sistema de archivos más complejo que cuando presenta problemas y de hecho yo ya he tenido en algún momento problemas por travesuras que estoy haciendo es mucho más complicado reconstruirlo ext4 es más transparente en cuanto a eso digamos no este existe bfrs que también se está utilizando bastante se supone que debería ser el que reemplace ext4 más rápido yo no lo conozco mucho no no puedo recomendarlo ahorita pero si ustedes tienen una duda y tienen que montar algo ya no tienen mucho tiempo para documentarse ext4 ofrece una muy buena performance también y es menos complicado para cuando hay problemas y finalmente eso es lo que uno siempre debe pensar si conoce lo que está utilizando para en el momento en que se den problemas bueno entonces lo vamos a dejar con ext4 para aquellos que ya son demasiado nuevos demasiado nuevos ext4 es como decir ntfs en el caso de servidores windows o fat32 en el caso de windows desktops creo que ya no se usa fat32 pero básicamente es para ser paralelo bueno me pregunta si es que estoy de acuerdo con las opciones solicitadas porque una vez que ya le de continuar todo lo que esté en el disco se va a perder no voy a decir continuar porque finalmente no tenía nada y acá me está preguntando ya los datos de acceso a la máquina no ok acuérdense que en ubuntu siempre usamos sudo porque el usuario root no es el que se utiliza por defecto para administrar la máquina es un usuario convencional al cual lo hemos promovido administrador del servidor por decirlo de alguna manera ok entonces lo que vamos a crear ahorita es justamente ese como se llama ese nombre de como se llama este de usuario administrador yo acá le voy a poner mi nombre supongo que en un entorno de producción en sus empresas ustedes tendrán algún estándar para los nombres de los administradores o le pondrán admin ya eso depende de cada empresa pero este ahí va el nombre del usuario que va a hacer login ok o sea yo me voy a loguear en este caso con usuario Ernesto luego me pregunta el nombre del servidor bueno para nombres del servidor hay infinidad de como se llama este de ideas para poner este como se llaman nombres a los servidores en los tiempos antiguos todos le ponían nombres de dioses griegos no Zeus Atlas este Hércules algunos le ponían nombres este Incas este Atahualpa he visto yo Mancocapa Mamaoglio este nombres de animales Leonoso no sé o sea hay nombres de grupos de música nombres de todo tipo ok igual esto tiene que ponerse de acuerdo siempre con el administrador de la red para que les diga bueno como se va a llamar este servidor si no simplemente le pondrán DB yo acá como estamos en un ambiente informal le voy a poner Mucho que es el nombre de mi perrito ok de mi perrito reciente porque el que están viendo acá es Chubaca que está ahora con Diosito ok este y bueno estamos creando el servidor Mucho ok y ahora me pide el nombre este como se llama del usuario ah perdón acá esto cambió su nombre es el nombre completo acá por ejemplo Ernesto Quiñones y acá va a ser el nombre del usuario del login que va a ser en este caso Ernesto y me pide una contraseña y yo le voy a decir clave secreta solamente por poner clave secreta listo ok entonces vamos a decirle que ya está hecho y acá me está preguntando si es que quiero usar tokens para que la gente como se llama este se pueda loguear al servidor y cosas por el estilo sin tener que digitar password y cosas así no lo vamos a hacer vamos a pasarlo nada más y acá me empieza a preguntar ya sobre algunas cositas que yo quiera instalar no voy a darle nada o sea le voy a decir que simplemente no instale no voy a activar ningún servicio porque eso lo voy a hacer después ok de hecho acá también me está preguntando más cosas y justamente verán que oh acá me dice que si quiero puedo instalar un servidor y el servidor que me sugiere instalar es Postgres 10 y yo no quiero instalar Postgres 10 y a estas alturas que ya tenemos Postgres 14 y este año se agregue Postgres 15 entonces le voy a decir que no instale nada simplemente y que comience el proceso de instalación eso es todo para configurar un servidor Ubuntu como verán es muy sencillo no tiene mayor problema especialmente si es que ustedes quieren instalarse uno para hacer sus pruebas y para comenzar a aprender Linux esto no va a tener interfaz gráfica solamente va a tener interfaz de línea de comandos y este y nada eso es parte de lo que vamos a tener cuando terminemos esta instalación ok para poder hacer esto un poquito más eficiente voy a parar la grabación ahora y retornamos cuando este proceso ya de descarga de paquetes haya terminado vamos a ver el log acá está en el proceso de instalación aunque acá estamos en una unidad de estado sólido de todas maneras esto va a tomar unos minutitos regresamos cuando todo el proceso de instalación haya concluido bueno amigos ya terminó el proceso de instalación en realidad fue más rápido de lo que yo esperaba me volteé y cuando regresé me di cuenta que ya había acabado bueno por lo que tenemos acá un unidad de estado sólido y bueno ya como ya esto acabó y se ha finalizado la instalación acá nos sale un mensajito vamos a cerrar esto ok y vamos a reiniciar la máquina ok bueno está tratando de desmontar el como se llama la unidad del ISO que ha creado no se asusten de estos errores porque esos errores se dan porque desmonta la imagen ISO que teníamos entonces ya no puede leer digamos eso ya está en estos momentos ya está leyendo de la instalación ok de lo que se ha instalado en la máquina virtual está haciendo su primer inicio de sesión ¿no? se está levantando todos los servicios y bueno está creando llaves para comunicarse para los accesos remotos y todo lo demás y ya está disponible el login la máquina se llama Muncho ¿no? vamos a loggearnos y ya entramos en nuestro Ubuntu 20.04 LTS ok eh consumo de recursos casi nada porque nada está corriendo de hecho consumo de memoria está al al 9% eh esto lo recomiendo hacer yo inmediatamente ustedes hayan instalado un servidor actualizarlo los paquetes los paquetes del sistema para eso vamos a hacer un apt update que lo que hace es leer cuáles son los nuevos paquetes disponibles y luego vamos a hacer un upgrade con eso nos aseguramos que lo que tenemos en nuestra máquina es lo más reciente verán que ha cambiado solamente un par de paquetitos 6 le vamos a decir que sí y ya con eso dejamos nuestra máquina totalmente operativa digamos ¿no? pero todavía no tiene este postgres ni nada voy a instalar algunos otros paquetitos solamente porque yo los uso por facilidad y les recomiendo que ustedes también los pongan por ejemplo uno de los editores que yo uso más son es el MS Edit que es del paquete MC del conjunto de herramientas de Midnight Commander que están pensadas para para consola y también siempre lo muestro en las charlas que hacemos el bendito Htop para poder ver cómo está nuestro consumo de recursos así que voy a instalar ambos paquetes MS y Htop para poder contar con ambas herramientas esto es lo hermoso de Linux no nos complica la vida para poder hacer instalaciones de este tipo que este paquete no es oficial que este es de otro proveedor que está seguro que tiene problemas que la ISO falla la clave de uso ni nada de esas cosas bueno un par de líneas y se acabó el problema está instalado vamos a ver cómo está nuestro consumo de recursos dos procesadores que están vacíos no están haciendo nada y de nuestros dos gigas de RAM solamente consumidos 159 megas que eso es lo que está consumiendo ahorita el sistema operativo que no quiere decir que eso es lo que siempre va a consumir estamos en un sistema operativo en reposo y eso es lo que va a consumir digamos en un inicio cuando todavía no tiene servicios cargos listo vamos a instalar postgres ¿cómo instalamos postgres? igual como hemos instalado los otros este servicios de hecho vamos a hacer una cosa antes vamos a consultar qué versiones de postgres tenemos bueno verán que acá han pasado varios ok pero vamos a ver si es que si le damos ok lo primero que vamos a ver es que aparentemente acá el postgres más reciente oficialmente es el postgres 12 ok y nosotros no queremos trabajar con postgres 12 queremos trabajar con un postgres más reciente que es el o el 13 o el 14 ok este vamos a ver solamente curioso si es que no no está ok vamos a hacer la instalación del repositorio de postgres para versiones más recientes entonces si nos vamos acá postgres ok y nos vamos a download nos vamos a linux nos vamos ubuntu nos va a decir cómo hacer la actualización de los repositorios para poder contar con las últimas versiones de postgres ok este como esto es entre comillas mucho para escribirlo lo que voy a hacer es lo voy a pegar o sea voy a conectarme vía SSH ese servidor que acabamos de instalar y este y voy a cortar y pegar esto con con una herramienta mucho más amigable digamos este para eso vamos a hacer una configuración acá de hecho acá tendría que explicar algunas cositas más como por ejemplo SSH es la herramienta que nos permite establecer una comunicación cifrada con un servidor o sea loggearnos dentro del servidor y este trabajar de manera segura porque todo el tráfico está cifrado ok para eso hay que estar seguro de que tenemos instalado esta herramienta que es el si mal no me equivoco es ese OpenSSH Server si entonces acá se va a instalar esto y es el primer servicio que vamos a cargar una vez que esto se cargue ya vamos a poder tener acceso remoto al servidor como estamos con una maquinita virtual vamos a hacer un pasito más pero ya por necesidad de la máquina virtual si no podríamos conectarnos sin ningún problema ¿Qué es lo que vamos a hacer? como yo les decía esta máquina virtual está en una red privada detrás de mi red real lo que voy a hacer es abrir el puerto de comunicaciones para poder llegar a ese servicio eso lo voy a hacer acá a través de la red en la opción de nateo y acá en port forwarding voy a añadir un nuevo forwarding de port y si mal no me equivoco es así yo voy a decir que cuando me conecte al puerto 2222 vaya al puerto 22 de la máquina virtual ¿Ok? que es el puerto del SSH vamos a probar a ver que existe esta conexión para eso voy a cargar acá mi pantallita de consola esta es la que siempre utilizamos en las charlas vamos a mostrar de tamaño y vamos a ver SSH a nuestras mayúsculas SSH Ernesto arroba doctor post menos p 2222 o sea se va a conectar a esa misma máquina al puerto 2222 ok y hay conexión porque de hecho ya me pide hacer el intercambio de llaves voy a decir acá yes y voy a poner mi clave SSH listo ya estamos dentro de la máquina o sea en estos momentos estamos en la máquina Mushu que es esta maquinita virtual que hemos creado acá ¿verdad? si y ahora si vamos a hacer o vamos a cargar los datos del servidor de Postgres para bajar los últimos paquetes en nuestro Ubuntu lo primero que nos pide correr esto de hecho acá no se complica mucho la vida cortar y pegar copiar y pegar lo que estamos haciendo es instalar un repositorio ok me va a pedir mi clave porque tenemos que hacerlo como usuario administrador cada vez que ustedes vean sudo quiere decir que van a correr ese comando como administrador del sistema ¿no? bajamos el archivo con la firma del repositorio para asegurarnos de que se bajen paquetes realmente oficiales ya está y luego lo que hacemos es un update miren lo que va a pasar si se dieron cuenta cuando hicimos el update hace un ratito solamente aparecían repositorios pe archive ubuntu punto com ¿no? que son los repositorios de Perú para Ubuntu pero ahora aparece apt postgres punto org ya añadió ese nuevo repositorio y ya tenemos los últimos paquetes para poder ser instalados entonces vamos a comprobar que eso sea real y vamos a hacer nuevamente nuestro apt caché search postgres para que no salga tanto y grep ser o sea lo que estamos haciendo acá es filtrar el resultado de esa consulta ok a que me muestre solamente aquellas líneas que tengan la palabra ser el comando es el greco y acá este es el pipe que es la la rayita para a ver vamos a correrlo y ya tenemos disponibles más opciones de hecho verán que incluso tenemos versiones desde la 8 hasta la 14 o sea ya tenemos casi todo el espectro de versiones disponibles para postgres en nuestro ubuntu ¿por qué versiones tan antiguas? porque hay instalaciones que son muy antiguas que todavía están funcionando de hecho yo tengo un cliente que hace mucho tiempo que no lo visito pero estaba corriendo con postgres 7.4 en el año 2016 que fue el que nosotros le pusimos en aquel momento así que imagínense es tan estable postgres que desde ese año no han necesitado hacer migración de versión ya en algún momento seguramente tendrá que hacerse quizás ya lo hicieron y no me he enterado estaban funcionando hasta ese año con esa versión entonces ahora lo que vamos a hacer es instalar nuestra versión 14 de postgres y para eso ya tenemos acá postgres server 14 este vamos a ver acá le he tenido que añadir evidentemente la versión porque al estar todas esas versiones disponibles este tenemos que especificar qué versión queremos si no le ponemos la versión nos va a instalar la versión por defecto que como hemos visto creo que la 12 ok y este y eso no queremos queremos irnos hacia la última ok es normal que en postgres estén tan desactualizados perdón en ubuntu estén tan desactualizados en los paquetes de postgres no es eso ok lo que pasa es que la versión 12 debe haber sido la versión estable de producción de postgres al momento en que surgió el ubuntu 20.04 LTS que es el que estamos usando evidentemente postgres se ha ido evolucionando con el tiempo ubuntu también y si instaláramos el 21.10 que es el que que el último reciente pero que no es LTS posiblemente tengamos ya a lo mejor no postgres 14 pero al menos postgres 13 ok este pero acá como queremos usar el LTS y queremos usar la última versión de postgres este nos vamos con con los repositorios oficiales del proyecto postgres no bueno le estamos diciendo que instale postgres 14 y va a descargar o va a tomar 132 megas de espacio en mi disco con 33 megas que tiene que descargar y empieza la magia nuevamente esto es lo hermoso de Linux no complicarse la vida con demasiadas cosas ok y estamos a punto de terminar la instalación de hecho ya instaló los paquetes ahora lo que está haciendo es crear lo que nosotros llamamos el clúster que vendría a ser del espacio físico donde se van a guardar las bases de datos y ahora si ya está instalado ok como vamos a ver que esto está instalado bueno vamos a hacer un htop se acuerdan cuánto estaba gastando de memoria el sistema bueno ha subido un poquito ok y yo debería ver acá esto bueno con f4 filtramos y escribo post y vamos a ver servicios levantados como usuario postgres qué servicios justamente los de la base de datos no está haciendo nada pero ya está levantada ok ya está levantada y disponible para trabajar esto que hemos hecho es lo mismo que harían en un entorno de producción real ni más ni menos evidentemente en un entorno de producción probablemente ya venga la etapa de que vamos a hacer la configuración vamos a ajustar esto vamos a mover lo otro y cosas así pero si ustedes tienen una base de datos que o quieren una base de datos que se instale rápidamente y que funcione bien por defecto esto es suficiente y de hecho el tuneo que trae el postgres por defecto ya es bastante bueno para probablemente el 90% de los escenarios en los cuales ustedes tengan que enfrentarse ya el otro 10% es lo que genera justamente gente que tiene que leer un poquito más y se vuelve más experta en el tema porque tiene ya entiende qué cosa está moviendo ¿no? pero por defecto o sea fuera de la caja autos de box como dicen los gringos este ya está listo ya está listo para usarse en producción sin ningún problema ¿ok? entonces este ¿cómo hacemos eso? vamos a ver el tema de configuración de seguridad y todas esas cosas en algún otro momento de hecho cuando veamos el postgres.com el próximo lunes a lo mejor explica un poquito de esas cosas pero este si queremos ahorita entrar a la base de datos y comenzar a mover cositas pues nos movemos a ser usuario postgres ok y vamos a crear una base de datos acá está creando la base de datos y entramos a la base de datos y ya está bueno no tenemos nada ya podemos hacer nuestros creativos nuestros inserts y todo lo demás con ubuntu 14.02 que debe ser la última disponible seguramente para trabajo en 14.02 es la última o sea que estamos con la última versión instalada en nuestro ubuntu eso es todo amigos así instalamos un ubuntu server y así instalamos postgres en ese ubuntu server y tenemos todo listo ya para trabajar espero que este video que se ha hecho de manera informal y no esperada les haya gustado y lo compartan con sus amigos especialmente los que son nuevos en el mundo de postgres continuaremos con más videos y revisen los videos anteriores muchas gracias gracias